Para estos ciclistas, entrenar tiene otro significado en 2015. Forman parte de MTN Cubeca, el primer equipo africano que participa en el Tour de Francia. Cada uno de estos ciclistas espera ser uno de los nueve seleccionados para competir con las estrellas del mundo del ciclismo en julio. Para el Tour supone un buen marketing, una invitación abierta al mundo. Pero los entrenadores están seguros de que sus atletas están a la altura de este reto. Seguro que es marketing, un marketing inteligente, pero también creo que los ciclistas que competirán en el Tour de Francia serán competitivos. Demostraron que son buenos en la Vuelta a España, así que no lo veo un problema. Creo que impulsará el ciclismo en África a otro nivel. El equipo cuenta con algunos ciclistas experimentados europeos en sus filas, pero más de la mitad son africanos, principalmente de Eritrea, Etiopía y Sudáfrica. Y aunque el jefe del equipo, Douglas Ryder, no tiene esperanzas de volver a casa con una camiseta amarilla, espera que sus ciclistas ganen algunos tramos de la carrera. Nuestros ciclistas africanos son muy buenos en las subidas, son muy jóvenes, ligeros, ciclistas muy fuertes, que pueden subir una montaña fácilmente, así que enfocaremos a nuestros ciclistas africanos en la segunda parte del Tour de Francia. Y la primera parte la centraremos en nuestros ciclistas europeos, en un estilo clásico de carrera sobre adoquines en Francia y en el norte de Europa también, para intentar hacerlo bien ahí. El joven Kevani Dlamini es una de las estrellas del equipo. Terminó segundo en la categoría de menos 23 años en una reciente carrera contra reloj a nivel nacional y con solo 19 años tiene sus miras en retos mayores. Mi esperanza para el futuro es pedalear en el Tour de Francia algún día, este es mi mayor sueño y quizás los olímpicos. La invitación al Tour ha llenado de motivación a este equipo, que espera ser pionero en África en este deporte global.